Solo me alienta al deseo divino de hacerte mía Pues me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se funda en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se funda en una sola tu alma y la mía Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Al llegar la noche, cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Y a veces yo te levanté al rayar el día, Miguel y Lilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Oh papaya, muchachos! Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio. Yo a veces me voy a rico y me quedo en el vacío. Sufrendo por ti, amor mío, te llama mi corazón. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio. Cuando mi madre nació, nacieron tres flores bellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Y epa, oh papaya, sopa gringo. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio. Yo esperaría mil años, yo esperaría mil años, si fuera tu condición. Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio. Y verá, lo lindo que es el amor, tú se quiere de verdad, no queda dudar. No existe reino, solo un corazón que es para los dos. No existe reino, solo un corazón que es para los dos.